Top 5 momentos Número 1 Bob Esponja montando motocicleta ATV Número 4 Cocodrilo explotando Número 3 Coronel Whatsapp Número 2 se convirtió en una motocicleta pero con un sonido de todos y un motocicleta Número 1 es una rana sentada frente a la casa mientras disfruta de la comida y la rana puede tomar una botella de agua